Aquí está Dalfonsina Berta Navarro Hidalgo. Voto con el dictamen en sus términos, señor secretario. Con el dictamen, doctor Galván. El dictamen. El dictamen ha sido aprobado por una novedad. ¡Claro de la justicia! ¡Claro de la justicia! ¡Claro de la justicia! Es un fraude. Yo estoy registrado y no aparezco en el Pedrón. Señor presidente, le importa. Madre, su pueblo, es un ladrón junto con su esposa Marta. ¡Que me vea bien! Política ficción. Política ficción.